Déjate amar por mí, pues soy tu Madre que siempre te espera. Es el mensaje de la Santísima Virgen María para ti, para mí, en este día especial. Tú eres la Madre de nuestro Señor Jesucristo, Madre de todos los hombres, y por tanto, también mi Madre. Yo seré tal vez el último de los hijos, pero tú eres la mejor de todas las Madres. Si mis pecados son un abismo, tu compasión es una montaña mucho mayor que ese abismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. De la angustia, la tristeza y las obsesiones, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor Jesús. Del odio, del mal y de la envidia, nosotros te rogamos, líbranos, oh Señor Jesús. De las acechanzas del maligno, protégenos. De toda mala amistad, libéranos, sánanos, fortalécenos, ilumínanos y llénanos de ti, porque hay poder en Cristo y en la Santísima Trinidad.